nada más alejado de la realidad de todos los días nada nuevo bajo el sol bueno, ¿qué pasó con los saqueos? ¿sigue habiendo saqueos? yo me fui a dormir y... indignado me fui a dormir por un falso saqueo no, yo me fui a dormir indignado por el partido de Boca Raza y malísimo pero tendrías que estar contento, podrían ser comido nada, malísimo el partido no iba a pasar nada sí, dicen que hubo ¿más saqueos? sí donde hicieron un mapa, hicieron el mapa de los saqueos pero ahora como que desaparecieron de todos los portales, no está más no hay nada en Infoboy no estuvieron nunca sí, que estuvieron, ya te estuvo el mapa pero arrancaron en Infoboy, las primeras 24 horas no hablaron de los saqueos hasta que ya se saltó en todos lados bueno, anoche me consta porque lo estaba buscando buen día, Rangue dice, yo no creo que eso era azúcar impalpable si no, no estaría tan tan no se ligado buenas Fede, buena María buenas a todos los que están del otro lado me llegó un mensaje a eso de las 6 de la tarde 5 y media, 6 de la tarde diciendo saqueos desde la Villa Carlos Gardel bueno vamos a ver qué pasa primero pasé por lo de mi madre a cerrar el negocio por las dudas y me fui para la Gardel y no pasaba absolutamente nada una vida absolutamente normal todos los comercios camino hacia el barrio popular abiertos con sus luces con sus promociones inclusive la carnicería que está ahí adentro del barrio estaba abierta así que di un par de vueltas y me volví dije, qué fiasco pero me puse a pensar en la cantidad de fakes también que corrieron alrededor de los saqueos y qué peligroso eso porque algunos fueron de verdad entonces es como la la moraleja del nene ese que miente que miente y cuando le pasa de verdad no le cree nadie ¿no? ¿qué pensás? sí, sí, sí pero con la excusa de la fake news les costó mucho a los medios hablar de los saqueos yo creo que tenían otra intención más allá de de dar o no fake news ¿los medios? sí ¿qué intención? no sé no sé habría que preguntarlo pero salvo la nación después y después me pareció berreta pero muy berreta la vuelta que daban para no decir la palabra saqueos yo me puedo asegurar que si esto hubiese pasado en el 2018 antes ya estaría saqueos en Cozo Rojo en Crónica, en La Nación, en Clarín ¿y qué diferencia que hay en el actuar de los de las fuerzas de seguridad cuando pasan estos hechos en un gobierno peronista y cuando no pasan en un gobierno peronista ¿no? porque digamos las dos oleadas o intentos de robo en poblado y en banda me encanta esa palabra cuando me llegaban los PU de robo en poblado y en banda los PU del parte urgente de la policía que le mandan a los periodistas para que escriban las notas fueron en 2013 y ahora los disiparon en el toque saqueo que había tiro a los a los chorros ahora en otras oportunidades quizás se deja actuar un poco de más a la a la fuerza de seguridad y no le no le un poco de menos y no le echo la culpa a las fuerzas de seguridad pero algo pasa ahí yo diría un poco más allá yo diría qué diferencia que tenemos todos los argentinos a nomenclar las cosas diferentes de acuerdo a qué gobierno está de turno porque con la deuda es un los diarios hablan de un refuerzo económico nosotros mismos actuamos distinto cuando un gobierno peronista está al frente y cuando no ante cualquier hecho si no fíjate la calle qué pasa con el presidente no pasa nada ese es el tema sí bueno yo creo que está a poquito terminando esa lógica por suerte no pasó nada yo creo que no por suerte yo creo que no si esa lógica estuviese terminando estaría todo el mundo en la calle ahora puteando y pidiendo que se vaya al borde pero lo hicieron en las urnas qué putear y decirle que se vaya está bien pero qué va a pasar cuando a los 10 meses de de que no se pueda resolver todo que no se va a poder van a empezar uy uy va a ganar el peronismo cuatro años de vuelta bueno eso no se sabe bueno viene pasando viene pasando hace 80 años uno de los grandes problemas para mí que tiene la sociedad argentina es que sigue esperando cosas que de gente que nunca realizaron como que se fuesen a convertir por ejemplo el peronismo republicano bueno pero por eso lo eligieron a Milady por eso no va a pasar bueno Milady es un papelón